Con su permiso, diputado presidente de la mesa directiva, Jesús Alberto Cetina Tejero. Ciudadano, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Bienvenido, señor gobernador. Licenciado Florentino Castro Flores, director general del Issste, en representación del Ejecutivo Federal, magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Compañeras y compañeros legisladores, autoridades, medios de comunicación y público que nos honra con su presencia, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos, buen día. Hoy se cumple una etapa más de la reconstrucción de Quintana Roo, que durante sexenios fue azotado por la tormenta de la corrupción, los excesos y las censuras. El camino no ha sido fácil. Sin embargo, se está trabajando para que nuestro Estado alcance el nivel de bienestar de la sociedad quintanarruense demanda y merece. No cabe duda que vamos por el camino correcto. Los diputados y diputadas de Acción Nacional reconocemos que ante los retos de este año difícil para todo el país, su trabajo, ciudadano gobernador, no se detuvo. Reconocemos que conservó intacta su voluntad de cumplir los compromisos adquiridos ante la ciudadanía que impulsó y respaldó la alternancia en Quintana Roo. El esfuerzo es diario y a pesar de todas las adversidades, Quintana Roo se mantiene como la joya turística, no sólo de México, sino de América Latina. Este éxito convierte al Estado en un imán para miles de familias que deciden venir y anclar sus sueños en estas tierras. Garantizar los servicios públicos, infraestructura educativa, salud y seguridad seguirán siendo el gran reto para este gobierno del cambio. Reconocemos los resultados obtenidos en estos dos años y el esfuerzo para invertir más recursos en programas sociales, destacando que hoy miles de quintanarroenses tienen la oportunidad de acceder a créditos para iniciar su negocio. Reconocemos también el esfuerzo realizado en materia educativa. Por segundo año consecutivo, se dotó de uniformes y útiles escolares gratuitos a nuestras niñas y niños. Como un hecho histórico, se logró la cobertura total en el nivel medio superior del Estado. Esto significa que todos los estudiantes egresados de secundaria tienen garantizado un espacio en alguna de las preparatorias públicas en el Estado. Es importante resaltar que Quintana Roo adoptó la transparencia y rendición de cuentas como el sello de la casa y optó por nuevas reglas que imponen todo el peso de la ley al funcionario que haga mal el uso de los recursos del pueblo. Gobernador, reconocemos en usted la convicción de gobernar cercano a la gente, de escuchar las demandas de la ciudadanía de manera directa y priorizar la participación de los quintanarroenses en la solución de los principales problemas de nuestra sociedad. México está viviendo el año más violento en su historia y Quintana Roo no es la excepción. Por esta razón, en la bancada del PAN ratificamos nuestra alianza con el Poder Ejecutivo para hacer los ajustes que permitan resolver el principal problema que enfrentamos, la inseguridad. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se opone a perdonar a perdonar delincuentes, a dar amnistía al crimen organizado como los políticos que saquearon los recursos de los mexicanos. Estamos seguros que usted mantendrá la institucionalidad y la legalidad que ha demostrado en cada una de sus acciones y defenderá con firmeza los intereses de los quintanarroenses. Por eso, refrendamos nuestro respaldo al proyecto de gobierno que usted encabeza. Por eso, y de cara al nuevo gobierno federal que está por iniciar, afirmamos en total claridad que apoyaremos incondicionalmente todo lo que beneficia a nuestro Estado. Sí a lo que conviene a Quintana Roo, no a lo que daña a los quintanarroenses y la sede en nuestro federalismo. Sí a la Secretaría Federal de Turismo en Chetumal, no al pretendido despido de miles de trabajadores de las delegaciones federales que hay en Quintana Roo. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional vamos a defender sus derechos laborales y cuidar que ningún servidor público pierda su fuente de empleo. Sí a una mejor aplicación de los recursos federales, no a los coordinadores estatales del gobierno federal que pretendan convertirse en un cuarto poder en el Estado. Sí a la reducción del IVA en las zonas fronterizas, no a los impuestos que encarecen la gasolina. Desde esta tribuna, que es la voz de los quintanarroenses, hacemos un llamado a nuestros representantes en el Congreso de la Unión para que sumen sus propuestas presentadas por los senadores de Acción Nacional para reducir el IVA en las zonas fronterizas y los impuestos especiales a la gasolina. Ciudadano gobernador, Carlos Joaquín González, juntos seguiremos avanzando en este proyecto de gobierno que usted encabeza. En este último año de la decimoquinta legislatura, redoblaremos el empeño para dejarle a nuestro Estado las bases y herramientas necesarias para cumplirle a los quintanarroenses. El momento que estamos viviendo nos exige estar a la altura de los retos que vamos a enfrentar. Y por eso, hacemos un llamado a la unidad para que juntos, ciudadanos, partidos políticos y gobierno, sigamos impulsando el desarrollo de la paz en Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias.